Yo ahora debería estar en una isla paradisíaca del Pacífico, viviendo la buena vida. Y con el millón de euros que me debía tu marido. No podías irte. Estás pendiente de juicio. Me habría fugado si tú no me lo hubieras impedido. Cualquier cosa mejor que estar bajo la mirada de la DEA, el CNI y la madre que los parió. Deja de comportarte como un chiquillo asustado. La situación está controlada. Ya lo he visto. Te vigilan incluso más allá de nuestras fronteras. Te repito que la situación está controlada. Controladísima. Iker Leemos ha conseguido lo que quería. Ponernos nerviosos. O mejor dicho, ponerte nervioso a ti. Mira, Sofía, aquí solo hay una certeza. Yo no pienso volver a la cárcel. Ya pasé por ahí y me juré no volver a poner los pies nunca más. Y tú, si fueras lista, te plantearías que tampoco es un buen destino para un exmodelo. ¿Pero por qué sigues empeñado en que van a atraparme? ¿Vuelves a subestimarme? Saben que te reúnes con los lugartenientes de Somoza. Dos y dos son cuatro. Si eso es todo lo que saben, puedo estar tranquila. Créeme, Sergio. Ese oficial ha venido aquí en plan bravucón porque no tienen nada más. Al mínimo error que cometas. Ahí estarán. Esperándote. Aquí el único que puede cometer un error eres tú si te dejas llevar por esos nervios. Y como eso pase, Sergio, vas a conocer a una Sofía que no te va a gustar nada. No sé quién me da más miedo, ¿a la policía o tú? Me voy a hacer lo de la flota de camiones esa que me has pedido. ¿Así sin despedirte? Me alegra esa cara. Yo no me gusta verte así. Aquí también puedes vivir la buena vida. Conmigo. 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 Conmigo.